El espacio, la última frontera. Ah, no, que soy de otro lado. Sabía que ibas a decir eso. Aquí tenemos nuestro carguero IT, el colmillo del Kraich, que acaba de salir de Tatooine. Está ya en... ahí saliendo de órbita, en el espacio. Y cuando estáis vosotros ahí, ya ha sonado la arma. Exactamente. Los enemigos, parece ser que se os acercan. Y por las pantallas de la nave podéis ver... Una figura. Las varias, varias figuras. Las típicas figuras esféricas con alas, que eran como hexágonos, que se van acercando rumbo de intercepción a vosotros. ¿Qué demonios hacen aquí los imperiales? Cha-chan, cha-chan. ¿Pero qué les hemos hecho? Cha-chan, cha-chan. Aquí tenemos a los Kazastai. Al filo del imperio, ¿no? Al filo del imperio. Está bien. Les sales al filo y, oye, pasada al filo del imperio. Bueno, no se han enfriado. Han dicho, están estos aquí, pues... Haciendo... Empiezan a salir, hace el ruido en el espacio. ¿Por qué? Porque estáis saliendo justo de la atmósfera, por favor. No es porque sean chorradas, de que no hay vacío, no hay sonido. Tranquilos. Así que aparecen dos Kazastai por lado, ¿no? Como dos alas de Kazastai por ahí, con rumbo de intercepción. Parece ser que, de hecho, cuando estáis saliendo, os alcanzan. Hacéis un poquito... Un poquito podemos hacer Star Trek. Uno, dos y tres. ¡Derecha! Exactamente. Y, bueno, pues... Todo está en parpadea, luces rojas, el Wookiee pega un grito. Hacéis dos puntos de tensión a la nave, ¿vale? La nave se ha llegado a dos puntos de tensión, de sistemas. Sí, nada más empezar. Os han dado de refilón, eso sí. Se quedan doce. Pero, pero se han dado. Y veis que los Kazastai se acercan. Y, bueno, pues... Está fastidia la cosa. Bien. ¿Qué hacéis? Bueno, primero, hay que tirar iniciativa, ¿vale? Esto sería como un combate parecido a la regla. Un combate sobre que con maniobras, que luego veremos, de artillería y tal. Bueno, hay que decir que primero tenéis que elegir dónde va a estar cada uno, qué posición en la nave. ¡Piloto! Paz se pone a los mandos ahí. ¡Piloto! Artillería. Más artillería. Hay dos torretas, cada uno uno sube, otro baja. Ya sabéis las torretas estas que giran. Todos habéis visto la película. Pero no me he cargo de reparar los carcos. Y el droide, como no, pues se va ahí. A la bahía esta de reparación. A ver qué puede hacer por la nave antes de que se quede gacha pedazos, porque la nave no está muy católica, la verdad. Así que, bueno. Vamos a tirar piloto. Vamos a tirar alerta. ¿Alerta? Vale, perdón. No, todo el mundo, vamos. Todo el mundo tiene iniciativa. Soy así, ya. Tres y uno. Cuatro. Tres y uno. Cuatro. Una ventaja. Pero bueno. Dos éxitos y una ventaja. Dos y dos uno. Y ahora yo tengo que tirar para mis dos escuadrones en el Dada Style. ¿Quién tenemos aquí? ¿Cuándo tenemos? Vamos a tirar uno y uno. Pues, uno, cero, cero, dos. Así que tenemos, primero tenemos el cuatro, que son los buenos. Después tenemos el tres, que son los buenos. Después tenemos el dos, que son los buenos. Después tenemos el uno, que son los malos. Después tenemos el cero, dos, que son los malos. Y por último el cero, uno, que son los buenos. Triste. Así que bien, usando de refilón, os están enfilando. Nos quieren mal. Entonces, ¿qué hace el primer bueno? ¿Quién es? Los artillanos, ¿no? Ah, claro. Da igual, el que dirijáis, no importa. ¿Cuántos buenos hay? Tres, seis, ocho. Ah, piloto, el piloto hace como acción, hace enfilar. Tienes que hacer... Tira de pilotar. Exactamente. Tienes que elegir otra nave. A este le pongo como encima. Y hacer una tirada de pilotar. Si la supera, la logras enfilar. La dificultad es... Señalado. Está señalado por el dedo. Está enfilado. Es un violeta. ¿De piloto es un violeta? Sí. Tú tienes un negro por la poca maniabilidad de tu carguero, pero como tienes piloto consumado, restas ese negro, con lo cual, simplemente, tiras con un violeta. Y tu habilidad de pilotar. Así que... Ahí está, tirando. Esto es. Y tenemos un... Tenemos cuatro éxitos y una ventaja. Cuatro éxitos y una ventaja. Muy bien. Pues con una ventaja le podéis curar un punto de tensión a la nave. Y por supuesto, con los cuatro éxitos, sin ningún problema, en filas, te diriges a poderse caza-tai. Esa es tu acción. Y con tu maniobra vas a... Mi maniobra va a ser para que esta gente dispare mejor. Voy a hacer un seguida al objetivo. Muy bien. Muy bien. Pues nada, eso no hace falta tirar de pilotar. Si no recuerdo mal. Mantienes un rumbo fijo, estático, predecible, que hace que sea más difícil disparar, pero que también sea más difícil disparar. ¿Ok? Pues bueno, pues eso. No. Es fácil. Eso, perdón. Es más fácil que dispares. Es el contrario. Perdón. Que es más fácil que dispares y es más fácil que te dispares. Exacto. Muy bien. Pues eso es lo que ha hecho el piloto. Ese es el primer bueno. Le toca al segundo bueno. ¡Partilleros! Dale, David. Usted primero. Tiene un bonificador no ésta, ¿no? Tiene una ventaja, ¿no? Que uno de los verdes se convierte en amarillo por el enfilar. Vale. ¿Vale? 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 Tenemos la dificultad que es media. Dos violeta. ¿Vale? Y uno se convierte en rojo. Pues el otro verde que lo metemos en amarillo, ¿no? Sí. Pues luego repetirás en amarillo. Muy bien. Pues venga. Empieza a girar. Se empiezan a mover los cazas Tai. ¿Y qué tenemos? Es que tiene un amarillo, ¿no? Es que tiene un amarillo. ¿Hay dos ventajas? Dos ventajas, tienes amarillo. Tres ventajas. Hay tres ventajas. Tienes amarillo. Vamos a repetir. Así que muy bien. Truca, truca. Muy bien. Lo mismo de este. Me queda tres ventajas y un fallo. Muy bien. Tres ventajas y un fallo. Pues puedes hacer una maniobra más con dos ventajas y curar el otro punto de tensión, si quieres. O darle un azul a él. Así invertillado. Vale. Muy bien. Mejor. Vale. Pues él lo único es que te dice, ¡A las 15 puntos! Pero buscan 10 minutos. Él habla bien. Exactamente. Con lo cual, uno de tus verdes. Sume a amarillo por las maniobras, tienes un azul más por la salida de tu colega. Y sigues teniendo dos violetas. ¿Puedo apuntar y disparar? Sí, puedes apuntar y disparar. De hecho, uno es rojo. ¿Cambiamos, no? No, mejor así. ¿No? No. Luego la de la grasa. Sí, hombre, he cambiado de un... Ponme una amarillo. Te gasta, te gasta. Te gasta. ¿Qué gasta? La de la punta y dispara. Sí. A ver, ¿qué tenemos ahí? Que está, él está sobrado. Este se va con este, ¿vale? Si te parece bien. Vale. Estos son dos éxitos, un crítico y tres ventajas. Tres ventajas. Perdílo, si lo puedes decir. Vale. ¿Tenemos que darle el Iperpunzor si no nos podemos ir? Sí. ¿Cuánto es, perdona? Claro. Dos éxitos, un crítico y tres ventajas. Vale. Exactamente. Juli, un crítico. Qué bueno. Pues, pues vale, pues vamos a hacer que serían dos tirarle daño. O sea, el daño, ¿cuánto sería? 6 y 6, ¿no? El daño con dos éxitos se convertiría en 8. En 8. En 8. En 16. No, no, no. Es otro impacto, ¿vale? Es un impacto de 8, lo digo por el blendaje. Es un impacto de 8. Vamos a contar lo primero para ver qué es lo que más sostiene. Estos tienen un blindaje. Ah, espera, espera. Hay que tirar dos dados negros. Hay que tirar dos dados negros de la defensa de estos chiquillos. Hemos tirado ya la violeta. No, no. Es la defensa de los Tais. Bueno. Es verdad. Y antes se me olvidó el disparo de este. Bueno. Esto es Anora. Como se dice que en primer Tais le pillaste el líder. Bueno, sí, es un crítico. Y esto es la ventaja del típico. Pasa una cosa muy buena. Entonces, has dado por una vez, ¿no? No, no has dado y son dos ventajas. Son dos ventajas más la parte buena del crítico. Vale, dos ventajas más la parte buena del crítico. Bueno, digamos que tú has hecho un barrido ahí de tiros. Y lo que has conseguido, eso sí, es el Tais. Entra un poco en barrena y por esquivarte empieza a dar vueltas y vueltas. Y lo sacáis un poquito del mapa, ¿vale? No sabéis si podrá volver a venir. Claro, saco. Corre mucho. Exactamente. Muy bien. Puedo quitar el lápiz porque ya no sé. O sea, está afilado. No está afilado. Se para al enfilar. Vale. Este era el segundo bueno. No, el tercer bueno. Así que le toca a los malos. ¿Vale? Pues esta casa está ahí. Tendrá que... Vamos a ver. Vamos a tirar a pilotar. A ver si consigue... Consigue su nave... Vamos a ponerle... Venga, que es un crítico. Vamos a ponerle dos de estos. A ver. ¿Lo consigue? Sí lo consigue. Dos éxitos. Vale, sí lo consigue. Así que bueno. Lo único que puede hacer es recuperar su nave. No, no. Dejarle ahí. Lo que hace en este es recuperar su nave. Y en este caso, pues el otro cazatai lo que va a hacer es primero... Bueno, va a apuntar y disparar, yo creo. Todos van a apuntar y disparar. ¿Por qué ponerme las cosas complicadas? Cuando es así de fácil. Vale, pues tenemos aquí el primero. Espera. No, aparte ya subes un amarillo por mí porque estábamos siguiendo a los ejes. Sí, exactamente. Vale, así que dispara y apunta y dispara. Y yo tengo defensa 1 que tienes que añadirle 1. Muy bien, exactamente. Así, pues el primero empieza a hacer chacachau. Y tenemos, a ver... Esto se puede ir con esto. Vale, perfecto. Pues tenemos 3 éxitos, ¿no? 3 éxitos. Ya está. Hay una desventaja. Muy bien. 3 éxitos y una desventaja. Pues se hace una tensión. El Tai este, que vamos a decir que es ese de ahí, ¿vale? Y 3 éxitos que con su arma... A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están las armas de estas? Alcance de bocajarro, daño 6. 300 puntos de daño. 3 y 6, 9. ¿Quién ha disparado? Pues este ese. Es que tiene que estar a bocajarro. Una acción así de novasse. No, no, está en bocajarro. Ah, bueno, desde aquí ya está en bocajarro. Sí, sí, sí. Está tomando la bocajarro. Vale. 9. Muy bien, pues 9 puntos de daño. Menos 3, que es 6. Para el casco. Entonces viene a ser 16. Sí, la supuesta es que la vamos a ser más bonita, pero ya había tirado a bocajarro. No pone aquí. Vale, pues eso ha sido este. Entonces, quedan dos amarillos, un verde y un negro. Es la misma tirada de antes para el siguiente. ¿Qué tenemos? Bueno, 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 qué locura. Se hace dolor de tensión. Es el de abajo. Y hace 5 y 6, 11 puntos de daño. Le quitáis el que son 8. El blindaje y nos quedamos en 8. Nos vamos para abajo. Madre mía, qué mal. Y aquí se acaba la aventura. Explotan un hábitos muertos. Y el tercero. Se ponemos a ponerle aquí un adiós. Sí, cambia por poco. Ovega. Difícil. Muy bien, pues tenemos... Estos dos se van. Y tenemos 1 y una ventaja. Vale, pues este no tiene ninguna tensión. Así que bueno, vamos a dejarlo así. Y se hace 7 puntos de daño. Pues se quedan en 5. Se quedan en 5. ¡Cazastán! ¡Cazastán! Sí, 8 menos 3. Bueno, estos han sido los malos. 7 menos 3. 4. Se quedan en 4. Se quedan en 4. Queda el último bueno, que es nuestro B, que está diciendo... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y tenemos 4. Todo explota por todos lados. Está todo hecho. Voy a poner el... El este debe saltar. El hiperimpulsor. Bueno, pues tienes que hacer. Por el hiperimpulsor, tenemos que salir de aquí. Estoy en ello. No sabéis decir... Esta tirada es muy importante porque lo bien que lo hagas determinará los turnos que vais a estar aquí esperando a que se conecte el hiperimpulsor. Y es una de mecánica. Mecánica y dificultad media. Que son dos. Que... Te lo pongo a rojo. Vale. Y nosotros, sí. Vale. Cámbiate uno de uno de uno de más. Y no puedo cambiar de más. No, no, no. Apunta para... Hombre, si ya es un compadreo, si ya lo pones más, ya sería un compadreo muy grande. Pues venga. Vale. Ahí lo tenemos. Conlo bien. Uff. Bien. Pues a ver. Estos dos. Bien, bien, bien. Se van con estos dos. Son... Cinco éxitos, una desventaja. A ver. La nave puede efectuar el asalto en seis asaltos. Cada símbolo de éxito obtenido en esta tirada por encima reduce en uno el tiempo del asalto. Hasta un mínimo de dos asaltos. Pues dos asaltos. Vale. Muy bien. Dos asaltos. Por el éxito reducido en cuatro. Dos asaltos. Pero este ya nos cuenta. ¿O son dos asácidos? No, es el siguiente. Y el siguiente. Vale. Estamos muertos. Pues a ver. Empezamos y tú curas. ¿Habías sacado ventajas? Una de las ventajas. Pues un punto de tensión. Bien. Vale. Te para. Vale. Pues siguiente asalto. Empezan los tres buenos. Así que tenéis tres buenos antes de que ellos actúen. Vale. Yo hago... Yo hago maniobras evasivas. Y enfilar. Para evitarme sus maniobras. Vale. ¿A quién enfilas? Al... Enfilar algo de senfila. Muy bien. Pues voy a pilotar para ver si consigues enfilar. Es un pilotar fácil. Te voy a poner dos anterillos en verde. Bueno, pues no. Yo ahora te voy a atacarás. En principio. Dispare el que saca. Excepto eso, son tres éxitos y una ventaja que le quito uno de tensión a la nave. Venga. Y... Una vez... Pues eso, lo consigues. Consigues enfilar perfectamente. Te colocas ahí. Y ahora haces maniobras evasivas, ¿no? Que eso no hace falta tirar. Simplemente será más difícil darte y será más difícil... Y no será más difícil que vosotros deis a ese. Porque os ha hecho enfilar a ese. A ver cuando no, atacamos a otros. ¡No! Siguiente. ¿Qué? ¿Un artillero o qué? El... El... No, el reparador. ¿No reparador? La diferencia... Si solo puedo reparar el uno, la diferencia es mínimo. Lo menos a la pena. Es mejor que peguéis dos tiros. A matar, a matar, a matar, a matar, a matar, a matar. A matar. Vale mejor que un tío no te dispare a que yo repare un puto. Entonces esto también está bocajado. Todo. Esto también es, al principio, puedo apuntar y sumarme uno. Puedes apuntar y sumarte uno. Vale. Tienes dos... Esto lo caría. Dos violetas, ¿dónde está la otra violeta? Y... Y como no tiene maniobras evasivas ni nada... Ah, sí. Y tienes dos negros de la defensa de... Ataco, ¿no? Del este. Quiere gastarte punto de fuerza para... Tendría que ser uno verde se convertiría en amarillo porque está afilado, ¿no? No, no, no. Eso es cuando... Seguiría el objetivo. Esto es que uno de los morados... Él ha evitado que un... Él ha evitado que esos dos morados sean dos rojos. Vale. Así que... Otra cosa es que tú te pagas todo un punto de fuerza para convertir un verde en amarillo. O para ti luego. Para ti luego. Venga. Vamos. ¡Mata! ¡Chum, chum, 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 chum! Ese es Buki. ¡Buf! No lo puedo creer. Nada. Este, este... Nada. No, dos ventajas. Recuperar dos puntos de tensión. O haces una maniobra que no te va a servir para... Bueno, le podrías dar a él una ventaja. Pues igual que antes. Él no consigue darle, pero por lo menos le dice... ¡Ah, a las 15! ¡Te dije que eran las 15! Bueno. Así que... Tienes... Dos negros por la dificultad. Dos blancos por la punta. La punta, supongo. La punta. El extra. Tienes dos violetas. Yo... Pondría el este. Te cambiaré uno de este. Toma. Cambia. Cambia. A ver. A ver. Yo tiraría con cuatro verdes, que es lo normal que tiene el personaje. Si me cambiáis uno, pues... Son tres verdes y una maniobra. Exactamente. Muy bien. Pues venga. ¡Mata! Mata, mata. Hasta que tire la pata. ¡Madre, qué te daña! Dios, por lo menos le da. Quitemos los resultados en blanco. Taca, taca. Pues un éxito, una ventaja. Un éxito, una ventaja. Pues la ventaja es acoplado. Así que... Hacer dos disparos de siete. Dos disparos de siete. El vintaje es tres. Así que son cuatro y cuatro. Ocho. Ocho puntos de daño que se lleva al bicho este. Vintaje dos, perdón. Son cinco y cinco, diez. Un dos de daño que te lo cargas. ¡Hasta luego! Te cargas al bicharraco. Muy bien. Bueno, mejor he ido a derribar uno. Vale. Pues... La honra. Le toca a los malos. Antes de morir, quiero decir. Le toca a los malos que tú habías hecho maniobras evasivas. Te vas a subir un morado a un rojo. Exactamente. Entonces, ellos tienen para disparar un amarillo y dos verdes. Y apuntan. Y tienen un negro, ¿no? Por tu defensa. Eso es. Y ahora un rojo y un violeta. Vamos a ver. El primero. Tiro rasante. Estos se van. Este se va. Dos ventajas. ¡Dos ventajas! Bueno, pues se cura dos de tensión. El chaval este me gustó lo que tenía. Y el siguiente, que tiramos lo mismo exactamente. ¿Qué tenemos? Frash. Frash. Un golpe. Y dos ventajas. Un golpe. Dos desventajas. Y dos desventajas. Muy bien. Un golpe que esto era... Pues siete puntos de daño. Cuatro, justo cero. Estamos a cero. Muy bien. Vuestra nave está hecha una porquería. 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 No funcionaría. O sea, ahora mismo vuestra nave no... O sea, hacen todos los aparatos. Tenéis el soporte vital y poco más. Es bastante triste. Ah, no sé que me amiguen. Y queda el último bueno. El paro. Bueno, queda el talle este que se salió. Ah, perdón. Ese vuelve. No, yo se lo pongo los dos. Y ese vuelve. Así que... Bueno, pues a ver. Necesita sacar por lo menos un éxito para que la nave vuelva a funcionar. Hacer algo. Dios mío. Mecánica. Malamente. Vale, suente de mecánica y ya está. Y la dificultad que es dos porque la nave está dañada. Exactamente. No tenemos cascos. Qué pena. Bien. Uf. Bien. Pues dos ventajas y tres éxitos. Muy bien. Pues curas un... Los cascos que es uno. Exactamente. Y las ventajas curas tensión. Podrías darle una de opusión de basura al siguiente. Vale. Y una de tensión. Derivas al siguiente. ¿Quién es? ¿Al piloto o a quién va a ser? No sé. No, dispararán primero un artillero. Porque pasas energía de los sistemas a artillería. Muy bien. Pues ¿quién es el siguiente artillero que tiene un azul? Yo. Ya pasa un asalto. ¿Se monta un asalto más? Sí, sí. Este será el asalto. Al final. A punto. Tienes dos negros por la defensa de los estos. Y ya. Y dos violetas, que es la dificultad. ¿Vale? ¡Vamos, disparando! ¡Vamos, disparando! Los cascos salen volando. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Esto y esto nada. Esto y esto nada. Tiene dos ventajas. Alagrado para ti. Exactamente. Pues tienes un dado azul. Muestro tiro combinado. Tienes el dado de aduntar, supongo. Sí. ¿Cuántas más habilidades? Madre mía. Muestro tiro combinado. Los caminos de Rhy. Oye, si hubiera que repotir un verde. Dos violetas. Y dos negros. Por la defensa de los estos. Acabo de repetir un verde. Muy bien. Pues la tira. Ya sabemos que tienes que repetir un verde. Este te puede decir a las 15. Porque nunca le da. Pero siempre te dice dónde tienes que disparar. Madre mía. Espérate que esto no va a ser a las 15. Pues estos dos se van con estos dos. Hay un fallo al momento. Tienes que repetir un verde. Pues el verde no puede sacar dos. Sí, puede sacar dos. Justo. Muy bien. Este se va con esto. Y lo que hay son, si no me equivoco, una ventaja. Una ventaja y un éxito. No, una ventaja. No, una ventaja. No, una ventaja. Una ventaja. Madre mía. Al verás un punto de tensión. No, mucho. No tenemos. Y chuchu, chuchu, chuchu. Ay madre. Que no acertamos. ¿Y tú puedes escaparte, Will? Yo puedo pisarle, pero no puedo hacer nada. Lo que tengo que hacer es enfilar y maniobras evasivas. O sea, estáis acercando, ¿no?, a estaris saliendo de Tatooine, y yo te dejo así, en plan locura, que hagas la típica cosa de meterte en unos asteroides. O sea, ya es que no tenéis más opción, o sea, porque tú ya, que enfiles y tal, va a durar un poquito igual, yo creo. O sea, la verdad que pueden fallar los tres, pero raro sería. Entonces, yo te dejo la maniobra loca, con tres violetas, de pilotar, para intentar colocarte ahí. Me vale. ¡Me vamos a morir! Pues veis que este es el fin. No hay más opción, tenemos que ir a los asteroides. ¡Estás loco! ¡Nadie va a los asteroides! Mira, lo estoy así como con el empajito. Lo hace. Cinco éxitos, dos de ventaja. Estás ándula con esto. Cinco éxitos, cinco. Cuatro éxitos y dos de ventaja. Dos de ventaja, pues te pones todo. O sea, este hace fium, se mete en un asteroide, fium, se mete en otro. Se da una hostia contra uno, por supuesto, punto de tensión. Se da otra otra, otro, otro punto de tensión. Pero se mete justo en los asteroides. Y los cazas TIE, pues ya no le queda más remedio que intentar hacer la misma machada para perseguirle. Que son tres violetas. Con sus tirados de pilotar. Estos que tenían pilotar. Ah, este tiene tres. El primero tiene tres verdes. Así que y... Campo de asteroides. ¿Te mancha la camisa? No, no, no. Campo de kikasteroides. Campo de kikasteroides. Bueno, pues a ver, este lo vuelve a tirar. Ah, no. Espera, hay que un verde. A ver, estos... ¿Te has tirado esta, si quieres un éxito? Un ver, sí. Esto con esto, ¿no? Sí. Vale. Y tiras un verde otra vez. Sí. Y este también, ¿no? ¿Qué tal logramos? Estos son dos éxitos que se anulan todos. Tres ventajas. Tres ventajas. Tres ventajas. Con lo cual pueden tirar una sola tirada. Uno negro mío de dificultad por... No, no. No te están atacando. No te están atacando. Están intentando meterse en el campo de asteroides. No entiendo, pilota. Y dos fallos que se van con estos. Tengo dos éxitos. Pues eso sí que consiguen entrar. Dos éxitos es una ventaja. Consiguen entrar. Muy bien. Pues tenemos el último que vamos a decir que si consigues la tirada de sistemas, consigues acelerarlo para salir ya. Así que Eddie depende. Tira a media. Dos violetas. Saca no de aquí. ¡Nex! ¡Enciende eso ya! ¡Dale el Star! Ha probado en choc... Ha arrancado iniciar. Ha hecho... Para la final del router. Y te lo que... ¡Oh! Dos fallos, cuatro ventajas. Recuperamos tensión. Recuperáis tensión. Y le da... Y le da una zola a diez. Y bueno... ¿Tomas esto será del segundo? O sea que ya... El final del segundo, santo. Ya tenéis que salir, ¿no? Bueno. Pues tu nave se choca contra los asteroides. Se queda... O sea, porque este intenta darle más potencia. No puede. Se choca contra los asteroides. Se queda bastante jodida. Pero en ese momento... Tú ves que está online lo de saltar. Online. Exactamente, por así decirlo. Le das al motor. Lucecitas que salen de colores. Y empieza la música. Todo el mundo sabe que es agarrar dos cilindros así y estrujarlos. Y juntarlos. Y... Salís al hiperespacio. Exactamente. Y bueno, eso sí. Ha saltado y ves que con el último... Con el último... La última tirada que este hizo, hubo una especie de sobrecalentamiento del hiperimpulsor. Y... Se han borrado, se borraron las coordenadas de salto. Y se ha saltado de una manera aleatoria. ¿Vale? Entonces, de repente, aparecéis en el espacio. O sea, los sistemas, veis que vuestra nave está echando humo. Pero los sistemas están fastidiados. Todas las luces rojas. O sea, vuestros sistemas después de este viaje, sin coordenadas. O sea... Madre mía. De hecho, habéis salido del hiperespacio porque una masa os ha sacado de él directamente. Y cuando aparecéis ahí, sin ningún... De repente, todas las luces se apagan. Estéis completamente en blanco. No tenéis ni idea de dónde estáis. Y justo en ese momento, veis una sombra que pasa por encima. Un destructor. Por encima. Por encima. Por encima. Y veis un destructor imperial. Madre mía. Y así el episodio 4. Y hasta aquí ha llegado la aventura de nuestros héroes. Los héroes un poco de aquella manera. O sea, les cogerá el imperio. Les hará esclavos. Les obvizará una y otra vez. Yo creo que sí, amigos. Yo creo que sí, amigos. Bueno, esto ha sido al filo del imperio. Star Wars al filo del imperio. Así que esta ha sido la caja de inicio. El juego de rol. No sé si ya Edge lo ha publicado. Sí, el básico ya está. Exactamente. Ya está el básico, ¿no? Hemos usado las reglas de la caja de inicio. En el básico ya se expanden más. Así que, pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Hemos hecho nuestra primera partida de rol. Que nos hemos quedado muy contentos. Sobre todo tú. Sobre todo yo, que básicamente les he estado una pana. No les ha estado una buena feria. Exactamente. Les podría haber matado, pero bueno. He pensado que es mejor que les torture el imperio. Imaginaos que después de esto le van a coger y le van a torturar el imperio sin cesar. ¿Vale? Yo con eso me quedo. Yo con eso me voy. Pues nada, hasta aquí los frikis bochos. Hasta aquí la mamorra de Pacheco. Con el superco complejo de máster. Hasta la próxima. Venga, por nuestros fulaos. Venga, por los sodomitas del imperio.